Estábamos destinados a ser un tío ¡Híjole! ¡Híjole! Ah, no, son dos, ¿no? ¡No! ¡¿Qué hacen?! ¡Ya venimos! Pero uno, uno, uno A ver, pero es que brinquen bien, bruto ¡Oyeme! A ver, ¿qué es eso? ¡Alto para atrás! ¡Hola! ¡Yo soy Erzy! ¡Hola! ¡Yo soy Mia! ¡Hola! ¡Yo soy Frito! El monito amarillo huevo podrido ¡Y yo soy Daniño! ¡Y gatito verde! ¡Y juntos somos... ¡El Tilly! ¡Gritaño! ¡Pico Park! Los traje un juego muy bonito que me dijeron los suscriptores que iba a fortalecer nuestra amistad o destruirla ¡No! No lo sé ¿Es de picos en el parque? No, es como un For Player Ovi ¡Yo me adelanto! ¡Yo me adelanto! ¡Y vamos a ir! Al primer nivel que se llama Hello Pico Park Parte 1 ¡Hola Pico Park! ¡Yo me adelanto! ¡Dani no! ¡Dani no! ¡No me empujes! ¡Uy! Estoy aquí y estoy allá Y aquí observamos Andani salvaje cayendo infinitamente al vacío ¡Córrele que se vienen niveles bastante complicados eh! ¡Ah bueno! ¡Apenas estamos iniciando! ¡No! ¡Tenemos que trabajar en equipo! ¡Tienes que usar doble salto Mia! ¡Tenemos que usar la cabeza! ¡No! ¡Doble salto Mia! ¡Ay! ¡Que no! ¡Cuál doble salto! ¡Sí se puede! ¡Tenemos que usar la cabeza! ¿La cabeza? ¡Ay! ¡Yo creo que con dos cabezas! ¡Es que es de timing! ¡Presiónale bien el doble salto! ¡Se apuran! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ponte la orillita amarillo! ¡Y después el verde! ¡Que salte hasta allá! ¡Amarillo! ¡O sea ya ni por su nombre le di! ¡No! ¡Háganme! ¡A ver amarillo! ¡Hazte un poco más a la! ¡Ándale así! ¡Ay! ¡Saltate hasta! ¿Quién es el verde? ¡El verde es Dani! ¡No! ¡Y este! ¡Frito es el amarillo! ¡Frito saurio es el amarillo! ¡Dani es el verde! ¡Y Mia es el rosa! ¡A mí ya me voy! ¡No! ¡Frito el botón! ¡El botón! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien hecho equipo ño! ¡La llave! ¡La llave! ¡La llave! ¡La llave es mía! ¡Es mía! ¡Déjenla! ¡Déjenla! ¡Sí! ¡Me la robó! ¡No! ¡Mía! ¡Pero sube acá! ¡Que la puerta está allá arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Oigan! ¿En esta parte tiene sonidos el juego? ¡Porque ya no escucho! ¡Solo los brinquitos! ¡Pues nada más los brinquitos hacen tweet! ¡Sí! ¡Yo no escucho! ¡A ver ahorita lo voy a arreglar! ¡Ya te voy a arreglar! ¡Ay oye! ¡Ahí se ven! ¿Qué? ¡No puedes irte sin nosotros! ¡Ahí ya me voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que no brincas frito! ¡Espera que tome la plataforma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Lo logramos! ¿Cómo te metes en esto? ¡Con un botón! ¡Flechita hacia arriba! ¡Flechita hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Ok! ¡Bien hecho ño! ¡Ahora sí escucho en los brincos! ¡Ahora vamos al nivel número dos de Hello Pico Park! ¡Oh! ¡O sea es la intro! ¡Y los picos! ¡No hay picos! ¡No es mi llave! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Se la quedó ella! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Empujen! ¡Muevanse idútiles! ¡Ay sí! Es que hay que tocar... Hay que... Hay que... Hay que hacer una... Hay que hacer en filita así, mira, así. En fila. En el piso. En filita, sí. En el piso, en el piso, en el piso. Sí, sí, sí. En el piso. ¡Uh! ¡Mía! ¡Hora! ¡No, Dani! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¿Por qué se pelean la llave si es mía? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero la tengo yo? ¡Ah, no, es cierto! Es mía, niña. Hay que mover esto. La tiene así. Para el otro lado. ¿Por qué para el otro lado si la llave es que ya está para acá? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la puedo subir! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, sí es cierto! ¡Ya la puedo subir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Ven acá. No seas... No seas arisca. Ya no quiero nada. Pero hay que empujar desde este lado, mensos. ¡Ah, sí es cierto! El frito se queda sin hacer nada. Ahí está. Ahora sí. Vean. ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Lo logramos, ño. Ok, vamos ahora al nivel número tres. ¡Uh! De la intro. O sea, del... ¿Cómo se llama? ¿El tutorial? ¡Esto es el tutorial! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y ahora qué? ¡El rayo se falló! ¡Perdón! ¡Erdi! Ahora presiona el botón rojo de ahí arriba. ¿Este de aquí, ño? Sí, sí. ¡Ah! ¡Una llave! ¡Presiona el botón, mi amor hermoso! ¡Listo! ¡Eh! ¡La llave es mía, 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 mía! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Muchos botones! ¡Mmm! ¡Ja, ja! Tenemos que ordenarlo para que pase, Dani. ¡Mmm! ¡Pero! ¡Ah! Tenemos que usar los botones, ¿no? Y nuestros cuerpos. Y la cabeza también. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Está fácil! ¡Eh! ¡Eh! El tutorial es lo más sencillo de toda la vida. ¡Eh! Esto me va a echar de quicio porque lo presiento. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, chicos, si ven coronitas, aquí es porque yo ya probé este juego en mis directos de Twitch. Así que sigan por allá, si quieren. Eh, yo ya tengo ventaja, por eso estoy dejando que ustedes, este... Averiguen qué es lo que tenemos que hacer para no darles pistas y no ser tan tramposas. A ver. La lógica me dice que no me dejan subir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No importa! Yo puedo ir por abajo. ¡Au, da, au, da, au, da! ¡Ay, miren! ¡Me quedé con la llave! ¡Woohoo! ¡Súben! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Dani! ¡Dame mi llave! Ahora tenemos que hacer una... ¡No abrigan! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Necesito ayuda! ¡Ayuda! Pero yo te quería ayudar y me ignoras. ¿Por qué Dani tiene...? ¡Ah, no! ¡Ja, ja, 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 ja! Porque todos los gatitos tenemos, Dave. ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué dijo? ¡Pauli borra eso! ¡Me equivoqué! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Por qué Dani tiene una mancha en la mejilla? Pero luego me di cuenta que eran sus patitas, entonces dije... ¡Ah! ¡No! ¡20.000 años! ¡Más tarde! ¡Ay, no! ¡Ahora yo me quedo en el otro lado! Verás que si brinca se me hace para abajo. ¡Ahí está! ¡Tengo la llave! ¡Eh! ¡Uh! ¡No! ¡Ahí se ven! ¡No! ¡Ah! ¡Tiene que ir de dos en dos! ¡De dos en dos! ¡De dos en dos! ¿Ah, sí? ¡No! 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 ¡En el elevador! ¡No! 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 ¡Nani! ¡Ah, ya me fui! ¡Listo! ¡Wuuu! ¡Eh! ¡Eh! ¡Completamos el tutorial! ¿Qué opinan de este juego hasta ahora? ¿Está muy divertido? ¡Eh! 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 ¿Por qué tenemos ese hilo atado a nuestros En este juego Estamos amarrados Así que hay que utilizar esto a nuestro favor Es el hilo del destino Dave, estábamos destinados A ser un team No nos jales allá A ver Es que me da miedo Te salvamos Gracias, que buenos amigos Orden, orden, orden ¿Quién va primero? Orden en la sala Ahí, ahí, ahí A ver si Mía, Frito y Dani En el orden en el que hicimos la vida Arriba, 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 arriba Jálala, jálala Ahí está, ahí está A ver, entonces Suba, suba Creo que hay que detener Que estoy colgando Mira, yo tengo la llave Tenemos un pequeño problema, chicos Nos va a dejar morir Es que somos tres gatitos Estamos pesados Pero es que A ver si la agarra Mía A ver, a ver Vamos adelante para allá Sí, sí, la agarra, sí, la agarra Sí, la agarra Ahora jálenme Sí, ven acá No, es más, córtenle, córtenle Y ya que se caiga Ahí está Chido Me gustó esto Necesitamos que Mía Cuelgue más de nosotros Número dos Ah, Mía Ya no tenemos cuerda Mía suspirando ¿Por qué? ¡No! ¿Qué así? A ver, Dani Y yo ya jugamos Este nivel Así que vamos a dejar Que Frito y Mía Lo resuelvan A ver ¿Quién quiere ser el líder? Pero deja de matar Noche O sea que si te mueres Se reinicia para todos Sí Porque es en equipo En equipo Es pasar rápido Ay, pero Necesitamos agarrar la llave, Mía Uno tiene que ir corriendo Abajo del otro O a la misma velocidad A ver ¡Ay! Tenemos que ir todos, ¿no? Creo que juntos así Hay que usar todos Uno arriba del otro Muy bien, Mía Confiamos en ti Muy bien Sí, sube A ver, Amarillo Hazte un poco más para allá Para que brinque el otro Ajá El otro Ajá A ver, Amarillo Oye, tú, verde No olvides quién es quién Pero que eso O sea, ni que fuéramos Muchas personas Mío Sí Esa ¿Por qué me tiró? Ya estoy listo Ahora no va a tirar a Erzy Porque es Erzy Nada más Es la gatita de mis sueños No, ya nos caímos No puede ser Qué divertido, ¿no? ¿Estás divirtiendo, Mía? Saliendo de aquí Que me conocen muy bien O sea, no No te detengas Ajá No te detengas Sigue, sigue No aparezca Sigue, sigue No aparezca No me dejan abrir la puerta Ah, sí Uy, tiene Mía Ay La tiene Erzy Ya dejan de jugar Con esa llave Ya abrenla Sí Ok No llevamos ni dos mundos completados Y Mía ya está que se come los pelos ¿Quién te recomienda este juego, Erzy? Eh, Pauli, de hecho Dijo que era muy divertido Vamos a conseguir otra editora Ajá Y ustedes también, chicos Pueden recomendarnos más jueguitos padres en los comentarios Sí Recomienden los jueguitos Aunque no sean de rabia Hay que, hay que colgar a alguien A ver Ah, Dani Se lo merece El verde Ay, ay Ah, no, son dos, ¿no? No, ¿qué hace? Ya volvimos No volvimos Pero uno, uno A ver Pero es que brinquen bien, bruto Óyeme A ver, ¿qué es esto? Hazte para atrás, Mía A ver si lo podemos jalar A ver Para que solo vaya uno A ver A ver, uno Pero brinquen bien, bruto ¡Binquen bien! A la cuenta de... Tres ¡Oh! Dos, ¿no? Entonces tiene que... ¡Ándale! ¡No! A ver A ver, quítense Yo lo hago ¡Ah, no! ¡Se acabó! ¡Pero es que nos quedó! ¡No, no! ¡No se puede! A ver, nos tenemos que poner todos en la orilla Y se lleva limón Mira, yo se puede ¡Ah, mira! Sí se puede ¡Oh! ¡Bien fuerte! La mía Pero se parece Antes de que brinques Vamos a ponernos todos en la orillita Para que ahorita que brinque El que brinque Sea más ¡No! En la orillita Así Dave, a la cuenta de tres ¿Qué haces, Cersei? A ver, brinca, Frito ¡Ay! ¡Ay, ya sé! ¡Ya sé! ¡No! ¡No! Es que tiene que brincar el que esté en un extremo Por eso Pero... A la cuenta de tres, Dave Uno Dos Tres ¡Ahí está! ¡Mierda, Policia! Ahí estamos Ahora aquí hay que bajar normal, ¿no? Ajá ¡Ay! Es que cuando tienes a alguien en tu cabeza No puedes brincar Tiene que brincar el de la cabeza Eso sí es cierto Cuando alguien tiene a alguien en su cabeza No puedes concentrarte No puedes hacer nada Es que hasta que no te lo quites de la cabeza Sí ¡Pero alguien más suba! Eh, a ver, el amarillo No puedo, como que me quedé atorado Mira No, manche A ver, tú Ah, pues me está jalando el Dani Estoy colgando A ver, suban, suban ¿Brinca, brinca? Eso, eso ¡Jálenos! 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 ¡No, pero para allá no! ¡Ven, también! No podemos subir porque Dani se fue Pues sí, Dani se fue ¡Eh! ¡Lo logramos! ¡Jálenos! No, pero, 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 espérate ¿La jalamos? No, a ver Mira, 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 que me flota Sí, 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 sí ¡Ay, no! Ahora regresamos para que suba A ver, nos vamos Ajá Y ya Ahí está Ok ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! Así se hace, señor ¿Cuántos niveles vamos a hacer? ¡Catorce! Este... Hasta que acabemos el juego, mía Ah, sí Son solo 64 mundos Bueno, a ver, déjenos, chicos Sí, sí No vamos a alcanzar a hacer todos hoy Obviamente, ¿no? Entonces, si les gusta este juego Y quieren vernos sufrir más seguido Vayan dejando un comentario, ¿eh? ¡Oh! Me morí Si no hay comentarios, no hay video De la próxima parte ¿Qué? ¿Yo los empujo? ¿Soy la criada o qué? ¡Ah! ¿No se les hace raro que hay un resorte por aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¿Te gusta rebotar? Ajá A ver Mira, de ahí, cómo rebotan ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bonito! A los gatos les gustan los brincolines Este sí no me acuerdo, ¿eh? No sé ni... Yo sí me acuerdo Pero no creo que sea así ¡Oh! ¡Oh! ¡Upsi! A ver, pensemos Un momento Ya sé cómo es, mira A ver Primero, este cuadro déjenlo aquí No lo muevan Ajá Ajá Tenemos que hacer una torre aquí Ajá ¿Aquí? Sí ¿Así? Ajá ¿Y uno, tú, Dani? El... Empuja el cuadro... El cubo uno Yo empujo el cuadro uno ¿Hacia dónde? Hacia la... La... La cosa que rebota ¡Eh! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora así? ¿Así? Pasamos así, mira ¿Sí? ¿Sí se podrá? No sé, a ver ¡Ay! ¿Por qué están así conmigo? ¡No, no sé! ¡Yo no me acuerdo! ¿En serio? ¡No! ¡Oh, no! ¡No se cayó! ¿Y el uno para qué era? ¡Ah! Porque aquí se necesitan cinco El cubo cuenta como un gato extra Bueno, al menos... Creo que así es como se hace Entonces no hay que pasar el cuadro este al otro lado Sí Vale, vale Pero creo que no íbamos tan errados, ¿eh? Pero es que no tiene que quedar tan alto el cubo A ver si se puede al lado de Ersi Ajá, como al ladito de Ersi A ver, ahí Uy, hasta arriba Ah, híjole Ahí, 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 ahí Ahí Ajá Tres horas Salta el amarillo Con el brincoli, ¿no? Con el brincoli Ajá Ahí, ahí A ver, si cabemos ¡Ah, soy yo! Ah Ok, corre, corre, mía No te detengas No mires atrás Corre a la cera ¿Por qué? Pareces mula Con la escoba ¿Qué? Ay, ¿por qué le dices así? Grasero pelado Oye, me encontré a tu marido Me está perdiendo ¿Por qué le dices así? Porque nos lleva cargando a todos Ay, grasero pelado Ay, bueno, perdón Es que sí parecías Me recordó a la del podcast Usted de que Ay, sí son tetos Y... Y Dani así de Ay, pues si eres mula ¿Qué tienes de malo? Ay, no Este tiene Este tiene temporizador Tiempo límite Oh, my gosh ¿Qué hacemos aquí? En el tiempo límite Del tiempo Bueno, vamos a dejar por aquí El videíto Para que no se haga muy largo Ya que estuvimos sufriendo Un buen rato más Pero si veo que le dan Muchos likes a este video Subiré muy prontito La siguiente parte No te olvides Dejar un comentario Para que sepa Qué te pareció este juego Y si quieres Que lo siga trayendo al canal Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final de este video Nos vemos pronto Chao